Para vos, soy de Guadalquina, Juan Carlos Papi Esta canción señales, sigue causando el fútbol En dominio de la carrera central, y en la victoria Ahora vamos a ver, amigos Y aquí, chicos, chicos, chicos Llegando a la vista de la carrera central, señales El tema del sol y su río En su momento fue una dimensia Y ahora es un éxito Un supercadio, más o menos Para la carrera central, y en la victoria Y aquí, chicos, chicos, chicos Aquí, chicos, chicos ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Y aquí, chicos, 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 chicos Caminando y siendo, viene a cabo por acá Para la rica de la noche Un sentimiento, realmente, que juega en una canción Señores, ayer, 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 ayer Ayer, 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 ayer Para la rica de la noche Chalani, ayer, 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 ayer La gente, manchacha Gracias Chalani, ayer, ayer, ayer Chalani, ayer, ayer, ayer Chalani, ayer, 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 ayer Chalani, ayer, 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 ayer Chalani, ayer, 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 ayer Chalani, ayer, 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 ayer